Música Le canto a la mujer que quiero tanto La que me da su amor sin condición A mi madre querida yo les canto La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita en este día yo recanto Las estrellas y el cielo brillarán en tu honor El canto de las aves y el orgullo del gento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande como el amor de Dios El Chancay Juan Álvarez Andrade el día de hoy rindiendo homenaje a la madre chancayana Bueno como ya es un derecho prácticamente que se ha ganado durante tantos años Hay que continuar con este justo homenaje que se merece en toda la madre de Chancay y el mundo ¿Tenemos tan cantidad de acogida el día de hoy? Sí, siempre suele ser así aquí en Chancayana Porque la gente sabe de no solamente el espectáculo sino porque nos acordamos Sienten que hay una gestión que se acuerden siempre de ella y por eso no podemos pasar por alto de este evento ¿Están sorteando premios? Siempre, hacen los premios, se hace el sorteo y se darles a todas Pero hay que hacer, poco a poco vamos a sortear por lo menos 200 premios que hay acá Cuando las madres lo ven cerca, ¿a usted qué le dice? Bueno, el cariño que siente uno por ella, el abrazo que te dan sincero Algo que es realmente de sentimiento Y lo hacemos con todo corazón porque es un merecimiento justo que ellos tienen Bueno, como siempre, señor alcalde, ¿cómo se siente? ¿Cómo se transmite esa felicidad de las madres que tienen tantas madres presentes y que son humildes Y que se acercan a usted a pedirle de repente un regalito? ¿Cómo se siente usted en estos momentos? Yo quisiera darle a todas un regalito, un presente, ¿no? Entonces que la cantidad no alcanza para todos Pero dentro de lo posible, le damos un espectáculo Las canciones, alegoría al Día de la Madre Yo creo que a uno también lo hace sentir, lo remesa esos sentimientos a uno Saludos para la madre de aquí del Instituto de Chancay y para todo el Perú Bueno, siempre mis saludos hacia ella, ¿no? Es el privilegio de la naturaleza ser madre Es el privilegio que le ha dado la religión a ser madre Mi saludo muy especial para ustedes, madres Y que este domingo lo disfruten al lado de sus seres más queridos Que son los hijos, el esposo Y toda la familia comparto un buen momento para ustedes hoy Este domingo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Y arriba todas las mamás Arriba, arriba Quiero tomarles un fotito, una fotito con las manitos arriba Para mi Facebook, a ver Vamos a hacer una competencia de canto ¿Cuál es la parte que más canta? A la derecha, a la izquierda A ver, a ver Ahí está De la sierra morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Por aquí vamos a escuchar, va Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Todos los años la municipalidad de Chancay rinde un homenaje a todas las madres En este día tan especial Que se celebra el Día de la Madre ¿De qué zonas son las madres que han acudido el día de hoy aquí en el estadio? Aquí en el estadio tenemos de todas las zonas Todos los pueblos jóvenes Y del cercado de Chancay también se reúnen acá en el estadio ¿Por qué las madres la abrazaban a usted? ¿Qué le decían a la madre? A la madre contenta porque la madre en este día No espera tanto regalo, ¿no? Sino que lo que ellas esperan es el cariño de nuestras autoridades Que le damos el abrazo y ahí se sienten contentos Bueno, yo lo abrazo con todo cariño y con todo amor a cada madre ¿Cómo es usted como madre? Bueno, como madre yo me siento una madre buena Porque he sacado adelante a mis hijos He trabajado y sigo trabajando por mi pueblo Donde todos los centros poblados tienen muchas necesidades Si no, con esta gestión, con el doctor Juan Álvarez Andrade Hemos hecho muchas gestiones para el distrito de Chancay Donde los pueblos jóvenes de Peralvío Comité 1, 2, 4, 11, 8 y 14 Se ha asfaltado y la soledad 28 de julio también, que me estoy olvidando Se han hecho obras integrales Porque quizás con el presupuesto de la municipalidad No se puede hacer esas grandes obras, ¿no? Como mujer y madre, ¿cómo te sientes en este remillete de madre como tú? ¿Qué sientes tu corazón? Bueno, como mujer me siento muy contenta, muy alegre Al estar de todo este remillete de mujeres, ¿no? De madres ¿Qué sientes cuando las madres, las mujeres en especial Se acercan a ti, conversan con ti, con esa risa Te demuestran tu cariño, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy contenta y muy alegre Pero soy una persona humilde que me gusta servir a mi pueblo Y así escuchar a las madres Porque cada madre tiene su problema Y lo que ellos necesitan es que le escuchen Para poderle dar algunos consejos, ¿no? Las madres a usted le agradecen por esa labor social que usted ha tenido durante todos estos años ¿Cuál sería su saludo para ella y sobre todo el mensaje? Yo vengo trabajando con todos los centros poblados, ¿no? Siempre de acuerdo a mis posibilidades Le apoyo y estoy ahí en sus casos sociales Entonces, en este día tan especial Le deseo a todas las madres un feliz día Un abrazo para cada uno de ellas, ¿no? Y que el día de domingo lo pasen al lado de sus queridos Feliz día de la madre Feliz día de la madre Feliz día de la madre A todas las madrecitas lindas de los centros poblados Y de lo mismo de acá del distrito de Chancay Un abrazo fuerte para cada uno de ellas Con todo cariño y con todo amor Ahí está De Pampa Libre viene la señora Muy bien, saludos ¿Dónde está la gente de Pampa Libre? En la zona norte del distrito Para la foto Tenemos por aquí otro número, ¿no? 49 20, 49 Siguiente Juan 0, 0, 0, 26, 29 26, 29 26, 29 La foto Con su yapita lo va a la foto Y siempre con su yapita La foto con su yapita siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!